Lo vago de cada Navidad a Navidad lo escribió un argentino. Y es que el día de Año Nuevo, el día Navidad, el día del rey, en Puerto Rico los niños reciben un regalo, dos, tres, cuatro. Pero hay pueblos en el mundo donde el día del rey y los niños no tienen un pan para llevar a la boca, están huyéndole a una guerra o algo por el estilo. Y él les puso por título a los reyes magios. Y dice, si vos no te portas bien, le diré a los reyes magos que te dejen sin regalos y te quedas sin el rey. Es que mi madre también un poco se aprovechaba, porque esa noche llegaron los tres reyes de Belén. La carta la había mandado sin falta de ortografía. Así los reyes verían que yo era un chico abrigado. Hice todos los mandados. Me lavé hasta las orejas, porque ese día mi vieja me temía por la lado. Y la luna hacía brillar el lustre de mis zapatos. Y si ellos eran cegatos, ¿quién les podría avisar? Por eso al irme a acostar, puse la almohada al revés y me acosté para los pies, para poder vigilar. Cuando más lo precisaba, me vine a quedar dormido. Me desperté a los maullidos del gato de la encargada. Ya entraba la madrugada de un radiante seis de enero. Y un trencito, el más ligero del umbral, me saludaba. Lo habían dejado de frente, ya listo para marchar. Con él me fui a despertar a mi madre alegremente. ¡Qué alegría la que uno siente! ¡Explicarla! ¡Explicarla yo no puedo! ¡Unas ganas de ser bueno! ¡De ser bueno hasta la muerte! Al que dejaron sin nada, fue el chico del abiannado. ¿Cómo se habría olvidado? Si él tan bueno se portaba, y con nosotros no jugaba porque enseguida tosía, y los reyes no sabrían que el padre no trabajaba. Yo comprendí su dolor. Cuando me vio con el tren, se acercó a mirarlo bien y después nos acarició. A mí me daba calor de que me viera a jugar, y a casa lo invité a entrar, y él también se divirtió. Cuántos reyes, cuántos reyes han pasado por las tardes de mi vida, y a mi alma dolorida cuántas veces le he dejado, como a un zapato gastado, esperando ese en el choro, que me trajera el amor para un mundo envenenado. Esta noche por los cielos pasarán los reyes malos, y vendrán trayendo regalos a los niños que son buenos. Pero hay otros niños buenos al otro lado de la tierra, que por culpa de una guerra, no nos han de pasar los camellos. Señor, señor, yo aprendí a rezar arrodillado con mi vieja. Si nunca te fui con quedas, hoy me tienes que escuchar por qué tienen que pagar unos niños inocentes, de que en el mundo haya gente que solo piense en matar, ellos que saben de guerras. Ellos quieren reyes malos, ellos en vez de regalos, tienen un miedo que aterra. Si vos pararas la guerra, pasarían los camellos, yo te los pido por ellos, por los pibes de la tierra. ¡No me gusta! ¡No me gusta!